¡Dos, uno, diez, nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Jubilidad! ¡Jubilidad! ¡Cupida! 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 ¡Bienvenida registro! Ahora sí cantemos Bien, todo listo para el inicio de esta gran final Pumitas y Mayas desde el campo de Redskins, Lomas Verdes Mayas será el equipo encargado de realizar kick-off La patada inicial de este último partido, el partido de la final Juego importante Pumitas se presenta en este juego con 6 ganados, 0 perdidos Mayas, 5 ganados, 1 perdido Pumitas viene de ganarle al Lobas Allí en el campo de Comanco Mayas le viene de ganar a Tonde, a Raiders La semifinal, se le pasa al bote No va a haber devolución Y Pumitas Primera oportunidad, 10 por avanzar desde su yarda 25 Primera oportunidad, 10 por avanzar Pumitas Desde su yarda 25 Resbalada al lado izquierdo Busca por el lado izquierdo Pero la defensiva de Mayas recorre Y evita que siga avanzando Pero hay ganancia de 2 yardas para Pumitas Segunda oportunidad Fueron 3 yardas en la carrera anterior Van por 7 ahora en este segundo down Goreback Aguanta Ahora resbalada por el lado derecho Sigue la cortina de bloqueos Corta el centro Encuentra el espacio Y otra vez voy a ganar yardas En esta ocasión Alcanza a sacar 4 Por donde está para el oficial Son 3 yardas más Y van por otras 4 yardas para primero y 10 Tercera oportunidad 4 yardas le faltan a Pumitas Para mantener el ataque Balón en la yarda 31 Allá va por tierra en el centro del campo Se choca con la muralla azul y blanco Y se va a quedar a unas 2 yardas del primero y 10 Pero vayan en la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Ahí va el despeje Vayan a la patada de despeje Tildeo de aire Inicia la devolución Mayas Por el lado izquierdo Buen regreso La obligan a abandonar el terreno de juego Por ahí en la yarda 50 Cruzó medio campo Y desde la 42 47 Primera oportunidad para Mayas Primera oportunidad 10 por avanzar Balón en la más 47 Hay un tiempo fuera por parte del oficial Regresamos a la actividad Primera 10 para Mayas Yardas 47 Desde ahí el primer ataque por tierra Intentó cruzar por el centro del campo Pero Pumitas Moralla Amarilla no permite el paso Yardas negativas Y jugadas en serie Por parte de la segunda oportunidad Por parte de Mayas El pase solitario El receptor completo Y sorprende a Pumitas en la segunda oportunidad Pase largo de 20 yardas Para primero y 10 de Mayas Se rompe línea de golpeo Pues ahora vamos a ver esta formación Con Lidena Yardas va a entregarle formaciones Con Lidena Número 4 Cheblancos Sus primeras Para esta lista Enchocada Y esta es tierra Intentando Rompe Ahí la campeada Y tendrá Trabaja ganar Con las dos ganas El mayor talento De chicas femeniles De ancha contra ancha El campeonato De formación El otro El otro El otro El otro Morales Nuevamente Yardy Llevando Sin fortizo Rompe la línea Primera ofensiva De Mayas Contra el día Enseñar la tierra Sando de definición Viene la jugada Por tierra Cambia de división De Mayas Y Daniela Estabas A ver El primer 10 Y aquí está Mejor edad De Mayas Que es La número 4 Mejor edad Que es Pau Es Pau Mira Pau Chegando La señales La Magdalena Listo Engaño De carrera ¡Muchas! ¡Muchas! La natación Vamos por los Por la natación Ex Es la primera La natación Y viene siendo Bien colocación Una patada No Bien Bueno Así es que Se rompe El encanto En ese momento Primer cuarto Maya 6 Pumita 0 En esta gran final Donde nos acaban de reportar 635 mil likes Al comandante Y es el primer Mi equipo Daniela Dice 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 Y 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 Dice La primera oportunidad, que fue un pasión, y el caronácter ganó de manera libreta, el rey caído a Ángelas. Ruelve en la trinchera de... ...seguirá la segunda oportunidad, es ya... ...seguirá el primer día, seguirá... ...esvalada... ...seguirá la segunda oportunidad... ...seguirá la segunda oportunidad... ...y ahí... ...gamos al distrito de la palabra, se lo creo que tiene... ...seguirá a poner el primer lugar, este con el Bicicario, además, vamos a ir en el palco... ...seguirá el memorial y porque me siento que... ...a lo pesado de llevar a sus obisitos, mi querido Belén, aquí a nivel... ...un segundo besito, hay que decir qué es... ...es que alfortuirían las plumitas... ...las plumitas, ya lo van aquí... ...de unas grandes territorios... ...se está allá... ya pegué mayas primer 6 pibes de Jumitas Marío de los Ángeles de Jumitas de Jumitas de Jumitas excelente la juguera leyendo ahí la juguera de Jumitas así es que primero esta juguera hasta el primer 10 jugada directa bien herida con la defensa de mayas no hay mucha ganancia que saben que hay que ver todo lo demás vamos a ver que es una segunda ofensiva de Jumitas así viene la juguera de Jumitas y que es posible totalmente dirección la juguera de Jumitas de Jumitas de Jumitas ¡Aquí vuelve a ver que entreguen a uno de ellos! ¡Vamos! ¡Aquí vuelve a ver que vuelve a ver! ¡Y ahí es Ineirios! Esta calada para guardar esta gran final y la oportunidad de estar con las veinte y andas de la cena prometida ¡Aquí vuelve mucho! ¡No hay ganas de la barra! ¡No sabía que la gente se ha perdido! ¡No se preocupa con los tiempos! ¡Vamos a ver si hacemos el parado! ¡Signo de oportunidad! ¡Gracias! ¡Gracias! a nivel de cancha tenemos que hacer movimientos de aquí para allá para allá para acuillá y vámonos vamos a subir toda tierra ¡Una! 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 Primera oportunidad 10 por avanzar ya el segundo cuarto Pumitas abajo en el marcador 6 a 0 pero la primera serie ofensiva que tiene en el segundo cuarto manda el pase y queda incompleto Segunda oportunidad Pumitas a 10 yardas del primer 10 engaño de carrera se le acaba el tiempo, le botan el balón y Mayas va a recuperar la ofensiva Primera oportunidad para Mayas tras recuperar la ofensiva van a correr por fuera lado izquierdo rápido la frenan pero hay un avance significativo para Mayas unas 5 o 4 yardas en total Fueron 5 yardas en el acarreo para Mayas segunda oportunidad y otras 5 por avanzar Más de escopeta van a ir al aire no encuentra el receptor ya soltó el brazo y queda incompleto 3 tercera oportunidad mismo a 5 por avanzar tiempo fuera por parte de Mayas tercera oportunidad y 5 por avanzar en la parte de Mayas en la parte de Mayas ¡Gracias! Primera oportunidad y largo Sujetando Bueno, bloqueo por la espalda en la jugada anterior Van sobre el coreback Buscando receptor Se deshace el balón Pase incompleto Y entrará la segunda oportunidad Y 13 por avanzar para Mayas Tercer oportunidad No ha llegado Van por todavía la segunda oportunidad Buscando 13 yardas Pase completo Bueno, los bloqueos Se va a acercar al primer y 10 Y entra a tercera oportunidad Faltando 3 yardas para mantener la ofensiva Mayas Primera oportunidad de 10 por avanzar Primera oportunidad de 10 por avanzar Ahí se rompió en la игра de mar Y el caeran ¡Vale! Perfecto Funes Stephen Pone a Mayas en excelente posición de campo En primera y gol, yarda 9 Ahora pase a la esquina Pase completo ¡Van por dos puntos! Por el pase van por dos puntos Y será pase incompleto Hay otro pañuelo Bueno, se repite la conversión Pase incompleto Así que solamente nos quedamos con los seis puntos de la anotación Doce ya puntos para Mayas Cero para Pumitas Segundo cuarto del encuentro de esta final Por el punto extra Lo fallaron Se quedaron con doce puntos Mayas Y aquí viene el kick-off Tratando de provocar el horror en el fildeo Ya viene la devolución por el centro del campo Primera oportunidad 10 por avanzar Va la carrera No pasa Segunda oportunidad Pase pantalla Y en la carrera Se escapa de un par de contactos Sigue moviendo las piernas Y ese último empujón Me parece Le va a dar el primer 10 a Pumitas Primera oportunidad 10 por avanzar Segunda oportunidad Para Pumitas Van por siete yardas Van por siete yardas Le escopeta corebat Engaño con el corredor Suelta el pase al centro del campo Que es incompleto Voy a ir por el corebat No va a encontrar No va a encontrar receptor Y apenas se alcanza A llegar a la línea Se complicó el drive Cuarta oportunidad Para Pumitas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!